Bien, si queremos que nos arresten, lo mejor será que nos atrapen robando los paquetes de las personas. Oh, sí. ¿Por qué estoy tan obeso? No sé exactamente qué es, pero esto... es un crimen. ¡No hables de mi madre! ¡Ay, Dios mío! Les reto a que me digan qué es lo que esto tiene de malo.